¿Te gusta? Porque Zach puede llegar, así que es perfecto. Sí, no, mira esto. Unos árboles frutales, así como están muy felices de haber mostrado a su gallinero. Para quienes preguntaban cómo es la casa de Zach actualmente, ya con los cambios, la cual le costó casi un millón de dólares, y que esta casa es el resultado de no haber concretado el trato por la granja de Matt, por medio del video podemos ver que la casa cuenta con un espacio de oficina, un baño completo. En el momento, Jackson, muestra cómo es su recámara, el cual les mostró a Amy y a Chris. La cocina cuenta con gabinetes blancos y una gran isla, un comedor grande, una sala de estar para varios invitados, y un gran patio donde estarán instalando todas las cosas e ideas de Zach. Y el gallinero de Jackson. Definitivamente quiero poner nuestra stampa en esto y construir nuestra propia área para nuestros niños y nosotros. Pues así es como han estado arreglando su hogar, su casa de casi un millón de dólares. Por otro lado, Zach confirmó que ha dejado el trabajo familiar. Es decir, Zach ha confirmado que renuncia al trabajo que la familia ha hecho durante varios años, y eso después del conflicto que sufrió con Matt. Zach en el confesionario, de los nuevos episodios dijo que después de que se enfrentara a Zach y Tori, con Matt y Carrie, y que la oferta de Matt fuera rechazada, él tomó la decisión de no trabajar más en la temporada de calabazas, con su familia, diciendo que está fuera de todo eso. Sin embargo, Chris, reemplazó a Matt en la temporada pasada, siendo que él fue quien dio el tour. Y por último, Jacob ha elogiado a su padre Matt. Jacob mostró unas imágenes de ellos dos, juntos, viendo una de las construcciones de Matt Roloff, donde Jacob lo elogió, diciendo que puede tener unos aspectos que no coincidan, pero que su creatividad de Matt aún se notaba en la granja. Por lo que Jacob y Matt se han elogiado mutuamente, es decir, esto dijo Jacob recientemente, pero Matt hace meses elogió a Jacob diciendo lo duro que estaba trabajando en la granja. La unión de ellos después de que Matt esté alejado de sus otros hijos se ha hecho más fuerte. Bueno, pues esto hemos visto recientemente, tú qué opinas ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!